... Mira, yo creo que es una importante posibilidad de conversar con ellos en el sentido de que son un país limítrofe con nosotros prácticamente, solo nos divide el océano, y que tienen características muy similares en muchos aspectos, en aspecto agrícola. Es interesante todo lo que ellos han hecho en energía renovable, creo que es una experiencia que debíamos tratar de tener un intercambio mayor con ellos, dado que ellos usan además, están empezando a usar lo que son las mareas, que es una moderna manera de producir energía en este momento, con todo el conflicto que nosotros tenemos, es muy importante. Hemos visto también que tenemos intercambios desde el punto de vista laboral, en vacaciones para jóvenes que quieran ir a trabajar allá, cosa que es otro punto importante. Yo creo que es un intercambio positivo para nuestro Parlamento y poder sacar experiencia de lo que ellos han estado haciendo también como parlamentarios en su zona. Con la visita del presidente del Parlamento, nuestra actividad está tratando de buscar una relación más afín, cómo buscamos complementarnos con la experiencia que ellos tienen con las nuestras, y también desde el punto de vista del país. Por ejemplo, se hablaba aquí del tema energético, ellos son uno de los líderes mundiales en energía relativamente limpia. Todo el tema educacional, tiene un sistema educacional muy bueno y universitario. Todo el tema turismo. Entonces, cómo podemos, no estoy diciendo a la gente así, bueno, que los parlamentarios hay que no se hacen leyes. Está bien, pero si yo puedo, por ejemplo, relacionar alguna universidad en la región del Maule, que es la mía, o algún municipio, en algunos de estos aspectos, en los aspectos de aprender qué pasa con los temporeros, con algún tipo de la pequeña empresa agrícola, y relacionar y que nos enseñen y podamos tener experiencia. Creo que eso es parte también de nuestra nación parlamentaria. Esa es un poco la idea de estos encuentros. Tiene un sistema de salud público, la educación es gratuita y de calidad desde la educación desde el jardín infantil hasta los postdoctorados. Y habla de países distintos. Justamente su inteligencia y su desarrollo tiene que ver que no transformaron la educación, la salud y la energía en mercancías que se transan, sino en derechos y garantías de los ciudadanos. Y es lo que creo que tiene que volver a hacer Chile. Chile provides an opportunity to explore ways of deepening and broadening the relationship between our two countries. New Zealand and Chile have an excellent relationship and there's much investment from New Zealand and Chile. There's a lot of educational exchange between our two countries and the relationship is growing hugely under the new agreement called the Trans-Pacific Partnership. But we can do more. Chile is a great country moving ahead very fast and there's more that can be done between our two countries such as in your energy sector. We're seeing investment from New Zealand in your energy sector. Of course we've invested many years in your agriculture sector and we want to explore ways of just building on that relationship and strengthening the economic linkages between our countries. We'll see you next time.